Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento La función Safety Check de Google Paracrom que, entre otras cosas, comprueba internet para ver si alguna de sus contraseñas guardadas ha sido comprometida Ahora se ejecutará automáticamente en segundo plano en el escritorio, informó la compañía en una publicación de blog Safety Check también busca extensiones incorrectas o permisos de sitios que necesitas revisar y puedes actuar según las alertas de Safety Check desde el menú de tres puntos de Chrome Además, Google dice que Safety Check puede revocar los permisos de un sitio si no lo ha visto por un tiempo Google también anunció una próxima característica para los grupos de pestañas de Chrome También en el escritorio, Chrome le permitirá guardar grupos de pestañas para que pueda usarlo en todos los dispositivos Lo que puede ser útil cuando se mueve entre otra PC en casa y una computadora portátil cuando viaja Google dice que esta función se implementará durante las próximas semanas Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal También deja tu opinión en los comentarios, nos gustaría leerte para saber qué opinas al respecto Y también un gran me gusta en este video nos ayudaría muchísimo Y si quieres información mucho más especializada, te invito a unirte a nuestra comunidad Premium acá en YouTube Yo soy Adolfo Pestana y será hasta un siguiente video